En 2021 abrimos a partir de julio con poca esperanza y la verdad es que ha ido mejor que esperábamos. Tenemos cuatro trabajadores fijos y ellos estaban en ERTE durante la pandemia. Este año la familia ha trabajado más porque no sabíamos cómo iba a salir y gracias a los niños y los trabajadores fijos que tengo entre todos lo hemos conseguido con éxito, gracias a Dios. Me llamo Michael Cormican, vivo en Mallorca desde hace 1991. Soy holandés, me he casado con una española de Cádiz, pero vivimos aquí. Tenemos tres hijos, todos nacidos aquí. Y tengo esta parte desde el 2011. Maglufero es bastante diferente. Había turismo de todo el año, hasta más o menos el año 2000-2001. No ganaba mucho dinero, pero suficiente para seguir trabajando y tal. La verdad es que cada año, en los últimos años, está mejorando. La pena es que hay incidencias que ocurren. Por ejemplo, en una noche, un señor, su segunda noche de vacaciones estaba robado con violencia, su cartera robada por unas mujeres. Y la noche siguiente, una trabajadora estaba robada por unos chicos. Hay bastantes robos y bastantes cosas. Hay un sentido de frustración con la gente de la zona. Cuando hay muchos jóvenes que beben alcohol sin control, da igual de qué nacionalidad, es que el comportamiento sufre un poco. Algunos círculos, los británicos tienen mala fama, es que son muy buenos clientes. La inmensa mayoría son gente muy buena y muy respetuosa. Gastan mucho dinero. Tenemos unos clientes muy fieles que vienen año tras año. Algunos veteranos han venido este año, no tanto como normal, mucho menos. Es que con todo el tema de papeleo y de papeles y de miedo de cancelaciones de vuelos y todo esto, mucha gente ha decidido dejarlo para el año que viene. Entonces estamos todos esperando un buen año el año que viene.